¡Seguridad! 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 Somos personas autoconvocadas porque estamos muy intranquilos en la ciudad que estamos viviendo. Tengo hijos que no pueden caminar en la calle tranquilos porque no solamente les roban, sino que además ahora les disparan. Ahí ha ocurrido hechos en calle Ecuador, en calle Mitre y Córdoba y lamentablemente tenemos el hecho de esta persona que murió. Por favor, le pedimos a la policía, a los jueces, a los gobernantes que se pongan en acción, que realmente vayan al foco de lo que tienen que ir. Somos muchas las personas que estamos intranquilas en esta ciudad. Soy médico traumatólogo y todas las semanas atiendo tres o cuatro mujeres, generalmente mujeres, con fracturas o con golpes muy fuertes en hombro, en muñeca, en tobillo, en columna, por los arrebatos que existen en esta ciudad. Nosotros somos autoconvocados, queremos participar de esto y que realmente todas las semanas se nos vaya sumando gente, porque es un tema que nos toca personalmente a todos. Yo, en mi caso, en mi familia nunca pasó nada, pero lo hago también por los demás. Somos una ciudad donde realmente debíamos vivir en una ciudad muy segura y no tenemos seguridad. Entonces lo que reclamamos es seguridad. Para el jueves que viene queremos invitar a todos que participen en el Palacio de Justicia, a las 19 horas, el jueves que viene. Así que convocamos a todos para que se sumen a esta propuesta, que es mayor seguridad y que la policía realmente se comprometa, y la justicia sobre todo. Hoy nos movilizamos como ciudadanos que estamos afectados en lo más valioso que tenemos, que es nuestra vida. Yo no conozco familia que no tenga algún miembro que ha sido dañado. Personalmente también. Me compartieron, me arrastraron, me quebraron el pie en tres pedazos. En la cuadra donde yo vivo no hay casa que no hayan robado, no hay gente que no hayan dañado. No es un problema de un grupo, es un problema de todo el mundo.